En el marco de la estrategia Hecha Le Montón que impulsa el gobierno del estado para optimizar el uso de recursos públicos en acciones que mejora de manera significativa las condiciones de bienestar de grupos prioritarios, durante la presente semana se desarrolla en el Hospital General de Especialidades Juan María de Salvatierra jornada de cirugías gratuitas de cataratas. Es una campaña en la que el gobierno de México aporta los lentes intraoculares, el gobierno de Baja California Sur cubre el resto de insumos necesarios para las cirugías, en tanto que IMSS Bienestar contribuye con los especialistas que efectúen los procedimientos quirúrgicos, así como los servicios de hospitalización, informó el director de Beneficencia Pública en la entidad, Jesús Higuera Patrón. Desde el 22 de junio se han estado operando personas de cataratas, se les coloca un lente intraocular en el ojo y es donado por la beneficencia pública, van a ser beneficiados 106 pacientes, ahorita se han operado la mitad de los pacientes y a partir del 22 de julio se van a operar el resto. Este es un programa muy noble porque la visión es el sentido más importante que tenemos nosotros y estas personas no tienen las condiciones económicas de pagar lo que cuesta un lente, son personas que no tienen seguridad social y entonces pues la beneficencia les otorga gratuitamente estos lentes intraoculares. Tenemos mucha demanda alrededor de 200 personas que se van a operar, estamos colaborando con una fundación que también van a ser operado otras 100 personas más. Es un ejemplo de la coordinación que hoy estrechan las instituciones federales y estatales para fortalecer su capacidad de respuesta a problemas en salud que registran personas vulnerables, como son en este caso las adultas y adultos mayores que carecen de toda seguridad social con la perspectiva que recuperen su vista. Con esto retomen actividades de su vida cotidiana, finalizó el servidor público.